En primer lugar, saludar que tenemos sentencia después de tantos años. En segundo lugar, saludar que fueron condenados la totalidad de los imputados que llegaron a juicio. Y después, bueno, sí, disentir con alguna de las condenas que no satisfacen las expectativas que teníamos las querellas, las víctimas y los organismos. Saludamos sí que a uno de los imputados se lo haya condenado a prisión perpetua, que es de Monte. Hay dos penas relativamente altas, como son la de Apelams y la de Apiani. No satisfacen plenamente los pedidos de cadena perpetua en el caso de Apiani que habíamos pedido, de Apelams 25 años. Y desde ya el resto de las condenas tampoco nos satisfacen. Fundamentalmente la de Hugo Moyano, que estaba plenamente acreditado su participación, incluso en sesiones de tortura. ¿Van a apelar? Desde ya que vamos a apelar, en este momento ahora con los abogados vamos a presentarnos en los estrados del juzgado, a presentar la apelación, porque entendemos que está plenamente acreditada la participación de cada uno de los imputados para pedir las penas que pedimos, que eran 25 años para la mayoría de ellos y cadena perpetua para de Monte y para Apiani. ¡Viva la puta! 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 ¡Viva la puta!